Bueno, hoy día vamos a hacer una jaula. Vamos a terminar de hacer la jaula para los conejitos y los pollitos. Esto es los conejitos, muestras los conejitos. Aquí son los conejitos. ¡Qué bonito! ¡Mírenlo! ¡Qué bonito! ¿Cuál se parece a mí? ¿Cuál se parece a mi amiga Romina? ¡Ay, por eso está lindo! ¡Me quiero llevar un poco! Pero se cae, pero se cae. Bueno, hay los pollitos donde los pasamos, maestro. Los pollitos no son los que están aquí. Pollo uno. ¡Oh, no! ¡Qué bonito! No puedo llevar uno. ¡Qué lindo! Aquí, Jaime, ve. Sí, póngale en todos los kilos los mayas que se pueda salir. ¡Ay! Este es con puertas. ¡No se ha visto, mamá, Dios! ¡Ah, ya! ¡Uh! ¡Venga a ver para que veas un cerro! Mira, se mete aquí en este estilo. Por ejemplo, aquí no tiene grapa, ¿no? Coge. Aquí. Y la apretamos. ¡Ay! Esto de verdad que se necesita fuerza, fuerza. ¡Mierda! ¡Mierda! A ver, a ver, a ver la prueba para que veas cómo. Oye, sí, a ver. Que no me grape un dedo, por favor. A ver, ¿en dónde puede ser? Aquí ponemos. A ver, vamos. A ver, sí, no va. ¡Sí, no va! ¡Sí, no puede ser! ¡Sí, no puede ser! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ni me digan nada. Es que yo soy salerísima. A mí, de que me dicen no, porque cuidado con eso, es que ahí me va a pasar. ¿En dónde más? Aquí, no. Aquí no. ¿En dónde más puedo salir? Aquí a su lado. No, ¿en cuándo es en la ventana? ¿En la ventana? ¿En la ventana? ¿En la ventana? Pero yo no. Bueno, está yo. Tiene que ver que los lichitos no se caen. Los polguitos. Los lichitos. ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira cómo te traje de ese lado mal! ¿Cómo quedó? ¿Cómo es que lo haces ahí? ¿Te pretas aquí? Pero no sé si que yo se... Debo usarle con fuerza. Debo usarle con fuerza. ¡Ahí! ¡Ay, al fin! ¡Ay, la vida! ¡Ya te ayude! ¡Está sudadita! ¡Está sudadita! ¡Ay! 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 ¡Logrado o no logrado? Sí. Ya más... Jaime, y aparte de eso ahí, cogemos y ya nos pasamos los... ¡Los puñitos! ¿De dónde los vamos a pasar? ¡Para acá! ¿Es que seca los puñitos de ahí para allá? Sí, así queda. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay!